Este trastorno hace que una persona sea como varias personas a la vez. ¿Qué les parece si conocemos un poco más sobre el trastorno de personalidad múltiple? Esto en la impactante historia de Billy Milligan. Conózcanlo. Este es el rostro de Billy Milligan. Su mente ha sido un misterio para la ciencia y oro molido para el cine. Su vida no es solo una, sino muchas. Por momentos ha sido un niño de tres años y en minutos se ha transformado en una mujer con piel de cazador. Pero, ¿cómo lo logra? ¿Qué hay detrás de este enigmático hombre? En la década de los 70, Milligan se hizo célebre por ser la primera persona en librarse de una condena a pesar de haber cometido un crimen violento. Para el juez que llevó su caso, el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple era suficiente razón para que Billy Milligan no pisara la cárcel y en su lugar fuera internado en un hospital psiquiátrico. El hecho se convirtió en un escándalo mundial y es que los reclamos de los familiares de las víctimas no se hicieron esperar. Tres jovencitas fueron secuestradas y violadas de forma brutal. Y el culpable simplemente sonreía frente a las cámaras. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tímido y de trato amable era al mismo tiempo un criminal violento? La respuesta estaba en sus 24 personalidades. La mente de Billy Milligan fue capaz de desarrollar la historia, habilidades, defectos y cualidades de cada una de ellas. Todas tenían distintos acentos y manejaban diferentes idiomas. Según el reporte oficial, los culpables en los delitos de robo, secuestro y violación fueron Reigen Yadalani, dos de las personalidades más violentas de Billy. En dicho reporte, se lee que Reigen Badaskovinich era un hombre yugoslavo con acento eslavo que podía leer y escribir en serbio. Durante el juicio, admitió ser responsable del robo, pero se declaró inocente en los ataques sexuales. Tras largas horas de interrogatorios, Billy confesó sus crímenes transformado en una mujer de nombre Adalana, una poeta lesbiana de 19 años que amaba cocinar y que le gustaba limpiar la casa para el resto de las personalidades. El caso desató la polémica en muchos sentidos. Por un lado, se cuestionó el hecho de que este trastorno se haya hecho tan popular hasta finales del siglo XX y no antes. Por otro lado, los casos registrados solo provenían de una sola nación, Estados Unidos. Una nación que le dedicó páginas enteras en sus periódicos, hizo películas y hasta documentales. Estos dos datos hicieron pensar a los especialistas que el trastorno no era otra cosa que el producto de una moda. Una moda macabra. Sorprendente, de verdad, esta historia. Y para ayudarnos a entender este trastorno tan complejo, se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Calixto, que ya es parte esencial de nuestro programa. Él es doctor en neurociencias y, por supuesto, especialista también en fisiología celular. Bienvenido, Eduardo. Es un placer. Gracias por la invitación. No, bueno, es que nos quedamos fríos, ¿no? Es como película, ¿no? Nos quedamos fríos porque aparte es algo que no se entiende. Yo no sé, de verlo así a ojo de buen cúbero, me parece muy parecido a la esquizofrenia. ¿Cuál es la diferencia de este trastorno y la esquizofrenia? El esquizofrénico rompe su realidad absolutamente, tiene alteraciones visuales, o sea, transforma su realidad, ve alucinaciones, escucha palabras. En estos casos, ¿no? En estos casos vive el momento. Es como si yo llegara ahorita. Está con Paulina. Está con Paulina. Estamos platicando, claro. Y de repente me levanto y me voy y me salgo a la calle y te dejo en el restaurante, dejo el coche y tú dices, ¿en dónde está? Y me convierto tal vez en el individuo, en un abogado, que me siento abogado, que aún teniendo pequeñas nociones, no sé, me meto a un sitio y digo, señorita, usted acaba de cometer un delito y todos así de, ¿qué le pasa? Pero estoy viviendo la experiencia. ¿Cuántas son las máximas personalidades que un individuo con este síndrome o con este trastorno puede llegar a tener? Hasta 30. Sí. O sea, es un proceso en el cual, como lo acabamos de ver en este momento, es un individuo que puede regresar a los cinco años de edad y decir, mamá, mírame mi leche. Y tú, oye, no soy tu mamá. Ándale, mamá. O sea, imagínate. ¿Y con qué fin lo hacen? Bueno, hay un proceso y es un trastorno, es una enfermedad. No es que se haga. Ajá. Entonces, en ese momento el cerebro se conecta, en esa realidad la vive y lo que se da, los estudios de neurociencias indican que, por un lado, el hipocampo, el proceso de memoria y aprendizaje no se da. Son más chiquitos los hipocampos. La estructura del cerebro, en donde se pone atención, en donde se hace memoria, son más pequeños con respecto a los individuos promedio que no tenemos este problema. Entonces, les cuesta mucho trabajo aprender. Si uno dijera, ¿cuál es la ganancia que está teniendo por hacer esto? Ninguna. Pero cuando regresan y ellos, porque son filmados, ya cuando este problema se diagnostica o la familia los empieza a identificar, los graban y se asustan porque dicen, mira, ¿qué estoy haciendo? Pero entonces ellos, a la hora de tomar ese personaje, por así decirlo, ¿no están totalmente conscientes? No, no de lo previo, sino sí de lo que están haciendo. O sea, en el momento sí, yo ahorita soy el abogado y no sé qué. Sí, pero ya no eres Carlos. Exacto. Ahí mismo. Estoy consciente de mi papel ahora. Sí, pero sin ser Carlos. Sí, está muy bien. Pero él tenía, perdón, también como un mecanismo de defensa. Lo platicaba hace un segundo con nuestra productora, donde decía que Billy Milligan llevó una vida terrorífica, en donde su papá lo enterraba vivo. Entonces él desarrollaba esta personalidad de un ciego, por no ver, y un sordo, porque no escuchaba nada. Entonces ahí desarrollaba dos personalidades diferentes como sistema de defensa, probablemente. Ese es un proceso que puede tener el cerebro, pero date cuenta la magnitud de estas personas que pueden delinquir. Son responsables, por ejemplo, de fraudes, de robos, o en estos extremos de poder decir que están asesinando. Y ante una circunstancia, este es un atenuante muy importante, porque la gente dice, yo no era consciente, yo no era yo. Y pueden haber violaciones. No fui quien te violé, yo no fui. Sí, claro, claro, claro. Fue uno de los que está a mí. Entonces, de principio, te cuesta mucho trabajo entender. No, no es cierto. Yo te vi, tú fuiste. Aquí están tus huellas. Y puedes cambiar de identidad sexual. Y te grabé. Totalmente. Por ejemplo. Hasta de edad. Totalmente. Te puedes volver un bebé. Pero a ver, yo no entiendo una cosa. Naces así, te haces así, viene después de vivir algo de la urmación del cerebro. Pasa a cierta edad, o desde chiquitos nos puede pasar. O qué te lo detona, o qué. Bueno, uno, puedes nacer así, factores estresantes, por ejemplo, un traumatismo craniocefálico o un abandono muy fuerte puede generar este proceso. O en otros conceptos, las adicciones, algunos tipos de drogas pueden generar también este evento. Está muy bien demostrado que algunos individuos, perdón. Algunos ataques de ansiedad, a lo mejor. Que es uno de los datos característicos. Este puede estar, pero no es el detonante básico. Y es como un doctor, o sea, pasa mucho. Estamos hablando que esto es del punto uno por ciento, o sea, de la población. Punto uno. O sea, estamos hablando que puede aparecer en casi mil personas. O sea, si el estado azteca se llena, uno de ellos va a tenerlo. Pues está cañón. Bueno, entonces es muy fuerte. Estamos en una población. La personalidad primaria, no sé si decirlo primaria, o sea, la personalidad básica de todas estas personalidades, ¿tiene una diferencia ante las otras? O sea, ¿hay un como protagónico? Ah, sí. Por ejemplo, lo más común es que aparezcan dos o tres. Eso es lo más frecuente. Puede ser que yo sea ahora el malo. Lo voy a etiquetar de esta manera. O sea, soy el que no le gusta comer pollo y además grito en la casa, ¿no? Por decirlo de una manera. Ese es, digamos, el más emotivo, es el que predomina. Puede ser que aparezca el chiquito, por ejemplo, y el que diga, no, pues es que, perdóname, es que lo hizo el malo. El mal tierno. El tierno. Y ninguno de estos personajes tiene conciencia, o sea, ya que, ahora sí que ya que rotaron todos, no llega uno donde dice, ya sé que esto está pasando, ¿no? No. Lo interesante es que ellos te pueden decir es que no soy consciente de lo que hice cuando era la otra persona. Ay, qué fuerte. Pero no será escudar, o sea, ¿sí será real que no te acuerdes de los actos que acabas de hacer con tu otra personalidad? Date cuenta, es como si estás viendo el libro, te quedas en el capítulo ocho y luego te regresas al capítulo cuatro. O me brinco otro libro, o más bien agarro otro libro. Y tomas otro libro y dices, bueno, pero entonces en este y esta circunstancia, vuelves a vivir la experiencia y queda muy demostrado. O sea, te hacen la prueba, por ejemplo, la del polígrafo, y en realidad no has vivido eso. Qué fuerte. Y habrá algún tipo, no sé, a lo mejor podrías pensar que es un tipo de locura, ¿no? Entonces, a lo mejor a la paciente se le interna. ¿Hay alguna medicina, algún tratamiento que te pueda llevar a aterrizar otra vez a tu...? Lo interesante es que ahora sabemos que existen ya medicamentos y la terapia, ya para estos casos específicos, y se tratan, se manejan. O sea, hay alternativas. Pero ¿cómo están seguros que tienen eso? O sea, ¿cómo es un diagnóstico totalmente certero? Porque a lo mejor si le está pasando a un niño te puedes confundir con que tenga un amigo imaginario. No lo sé. ¿Cuál es un diagnóstico perfecto? No, bueno, tienes que ser primero la batería, tienes que identificarlo. Se hacen resonancias magnéticas, se hacen electroencefalogramas y se identifica perfectamente que el individuo tiene este proceso. O sea, ya tenemos... Sí, a nivel físico, fisiológico, si para algo... Lo tienes que cuantificar. O sea, yo nada más te voy a decir, ¿se me hace que tú tienes esa persona...? No, no, no. O sea, como profesional de la salud te lo debo de demostrar y en qué magnitud. Sí, claro. Y ante esta circunstancia ya existe la alternativa a poder manejarlos. El punto es que lleguen con los profesionales porque están allá afuera sin darse cuenta. Exacto. Pero yo creo que la familia de ley se dan cuenta, ¿no? La gente que está cercana a unas... Pero la base número uno ante todo problema es la negación y la familia muchas veces niega que tenga cosas y no se atreve a hacerles electros, a hacerles este tipo de estudios en la cabeza, en el cerebro, por miedo a que digan, ay, van a decir que está loco. Y además de eso, el miedo y lo que generan los demás... Es que es lo que quiero decir, porque es un peligro tanto para el paciente, que no sabe qué onda con sus... Ajá. Y para la sociedad. Totalmente, para los vecinos. Pero sí se puede controlar. Se puede controlar, pero de nuevo, la manifestación principal de que no sea una personalidad, por ejemplo, agresiva uno de ellos. Claro. O sea, yo no puedo decir evidentemente, ¿no?, pero en algún lugar en donde yo estuve en el extranjero, uno de los vecinos algún día sacaba la basura y la ventana y decía, ¿qué está pasando? Y obviamente después nos demos cuenta que trae un trastorno. Entonces, date cuenta, muchas de las personalidades con las que convives o de las personas que convives tienen esta diversidad. Sí, en más o menos, pero a lo mejor pueden tener los indicios. Lo más triste de este tipo de enfermedades mentales es que toda la gente se aleja de ellos por miedo. Y yo creo que es uno de los padecimientos más duros de enfrentar. Y yo creo que ahí la contención de la familia, como dice Mao, abrir los ojos a lo que está sucediendo. Y cuando empieza a ser un tema recurrente, pues estar ahí, abrir los ojos y decir, bueno, ¿cuál es la mejor ayuda que les podemos brindar? ¿Quién sería el doctor específico a quien tendrían que buscar? Psiquiatra. Es que es un psiquiatra, punto. Y tiene que ser atendido a través de estudios y con una batería muy bien, pero es el psiquiatra el que maneja esto. Cambiemosle el estigma al psiquiatra. El psiquiatra no es un loquero, es un químico. Exactamente. Es un especialista en salud mental y que esto ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un plato.